Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández de Catines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Producor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Percio Peña. ¡Colito, oye, mi bolito! ¿Qué pasó? Oye, corazón, ¿a qué hora vas a servir la comida? Llevamos tres horas aquí esperando y nada. ¿O se trata de una invitación que tenemos que pagar? No, no, nada de eso. Yo los invité a una comida cubana y ya casi está lenta. Lo único que se está demorando un poquito es el lechón. No le haces. Dejan lo que se hace bien. Mientras más asadito esté, le guardes el rabito, por favor, la colita. No, señor. Ni el rabito ni el hocico te come, que te puede hacer daño. Pero un día que coma no me voy a morir, nieto. A lo mejor, hijo. Y lo que cuesta el entierro, ¿ah? Pues como otra cosa. Mira, mira, hay arroz blanco bien desgranadito. ¿Qué pasa? Frijoles negros, plátanos, tostones, ensalada y el lechón. Dime una cosa, ¿y le falta mucho al lechoncito ese? ¿Por qué es que yo me estoy muriendo de hambre? Ay, yo lo mismo. Figúrate que yo no he comido nada en todo el día para desquitarme ahora. No me hagan eso. Y yo también. Bueno, el problema del lechón es el siguiente, ¿eh? ¿Cuál? Yo le di el dinero a tres patines para que fuera a comprar lechón. ¡Ah! ¡Ándale! ¿Pero cómo se hace eso, porro? ¿Por qué, por qué? Mi madre, ¿cómo te pones a darle el dinero? ¿Es capaz de quedarse el dinero y también quedarse con él? Claro. No, no lo crea, no lo crea. Mira, esta mañana acabo de recibir este telegrama de él. Dice, tengo juicio y cumpliré contigo. ¿Por qué sabe que conmigo hay que cumplir? ¿No? No habrá problema. Porque si no queda bien conmigo, lo hay. Lo hay. Tengo agua caliente preparada que voy cochino. Ya tengo la paila de agua hirviendo y el horno encendido a 600 grados. ¡Ay, mi madre! Entonces esa comida va a estar para el desayuno de mañana. ¡Ay, sí! Yo tengo mucha hambre. En cuanto esté el lechón aquí, un par de horas más. ¡Ay, Jesús! Bueno, Paulito, tráete un par de botellas para ir cotorreando mientras. ¡Sale! ¡Ah, bueno! ¡Anda de nada! ¡Anda de nada! ¡Anda de nada! ¡Anda de nada! ¡No le haces nada! ¡No le haces lo que sea un poquito! ¿Qué tal? ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Y por favor no me digas Don Ruki! ¡Don Rufis, me equivoqué! ¡Traigo muy mala visión ahora, Don Ruki! ¡Perdón! ¡Don Ruki! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Oye, dame! ¡No! ¡No se lo acabe Don Ruki! ¡Si luego nosotras qué! ¡A ver, acárralo aquí! ¡Acárralo aquí! ¡Ah! ¡Pero tantito nomás! ¡Nomás tantito! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué bien,かった esta fiesta! ¡Qué bien, reporter! ¡Qué bien, Mario! ¡ by little kernbero! ¡Mi garcía! ¡Vamos aquí, Cheryl! ¡Es tan bebé raven, cámara eso! ¡Cállalo es tan bebé! ¡Hora de los ojos en pel decides! Toda la Combina la Loz, de los ojos en pel지만 også en pel지만, mensajes de a pel Buy اللi ¡qué es las ojes en pel지만! ¡Esta es los ojos en pel Realm! ¡Esta es las ojes en pelosas de la fiesta! ¡Esta es el mío que Oppina! ¡ nawet tu es el mío queющ cmé scolta! ¡No, no, 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 un poquito! ¡Se ve que tú vienes, eh! Ya. Y te voy a decir una cosa. ¿Ya viste, Japolito? ¿No? No aguantas una. ¡Ah, sí, papito! ¡Ahora, suavecito! Tomando romperroja ustedes, romperroja. ¡No, no! ¡Se va solo! Bueno, ¿ya viste, Japolito? ¿Eh? Está esperando por el lechoncito. ¿Qué pasó con el lichón? Ese programa de la lichón ya está arreglado ¡Sí! Mírala, qué linda lichón Mírala, qué linda va Esas son las tiradoras Del barrio del pila Tirará ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una, dos y tres! ¿Qué pasó más chévere, qué pasó más chévere Entre mi congaje? ¡Una, dos y tres! ¿Qué pasó más chévere, qué pasó más chévere Entre mi congaje? ... Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Qué haces aquí? Qué tú haces aquí, Trespatino. ¿Cómo que? No esta si. Acabo de llegar, 10 minutos. ¿Dónde está el cochino? ¿El cochino? 1, 2, y 3... El cochino... ¿Dónde está el lechón, chico? Si no recibiste el telegrama que mandé. Si lo recibiste, ¿qué está? ¿Lo recibiste? ¿Aquí está? ¡Una, dos, tres! ¡El lechón! ¡Ay, no lo tengo! Lo recibiste, lo recibiste el telegrama. Si lo recibiste, aquí está. Entonces, ¿para qué me hacen esa pregunta estúpida y tonta, chico? Espérate, eso quiere decir que no lo trajiste. No lo traje, chico. ¿Y qué viniste a buscar aquí? Una pateadura, ¿no? ¡No, no, no! ¡Atrája! 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 ¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Muy buenas, señor juez. ¿Cómo está? ¿De salud? Bastante bien. Venga acá, ¿y usted por qué no vino a trabajar ayer? ¡Ay! Es que perdió un sobrino político y no me quedó más remedio. Bueno, pues reciba usted mi más sentido pésame. Venga acá, secretario, ¿de qué murió? El juego, señor juez. El maldito juego. Comprende. ¿Le gustaba la baraja, la ruleta? No, señor juez. ¿Ah, no? El juego. El juego de cuarto que le cayó encima de la cabeza. ¿Cómo, cómo, cómo? Explíqueme eso. ¿Cómo dice...? Él trabajaba en una agencia de mudanzas. Ajá. Ah, una agencia de mudanzas. Sí, señor juez. Estaba realizando una mudada a un tercer piso. Ajá. Subiendo un juego de cuarto con las sogas. Sí. De esas que usan los agencieros. Sí. Se partió la soga y el juego de cuarto, ¡cuaz! Le vino encima y lo apachurró. Óigame, de un tercer piso tenía que apachurrarlo. Pues, ¿cómo no? Quedó aplastado completamente. Imagínese, lo llevaron para su casa. Y para no darle la mala noticia a la señora, lo metieron por debajo de la puerta como si fuera una carta. Póngase 50 pesos de multa para que le ponga estampilla a esa carta. Ay, pero señor juez... Y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez, Polito Abril y Mayo que acusa a Tres Patines de haberlo estafado en la compra de un cochino. Dame a lo complicado en ese cochinicidio. En el acto, señor juez. ¡Lola de la Lomba! A la orden, señor juez. ¡Polito Abril y Mayo! ¡Presente, señor magistrado! ¡José Cantelario Tres Patines! ¡A la reja! ¡Buenas! Buenas, eso fue lo mismo que te dije yo, ¿no? No, usted no me dijo buenas, usted dijo a la reja. Sí. Y a la reja no es buena. Buena, ¿eh? Usted tiene que saludar. Bueno, y si a mí se me olvida, tú no puedes saludarme, ¿no? No sé, porque ¿quién es el que llega? ¿Eh? ¿Quién llega, usted o yo? Bueno, yo llegué... Entonces, ¿qué llega es el que saluda? Pero tú llegaste ahorita también, tú llegaste, los dos llegamos, ¿no? No, pero yo llegué y usted no estaba aquí. Ah, sí, ¿verdad? Usted llega aquí, no solamente a mí, sino a todas estas personas. Usted dice, bueno, sí. ¡No mueve a salir nada! Para que no haya problema. ¡Pásalo! Vamos a ver. A ver, usted, Rolito, usted viene en calidad de testigos. Sí, señor. Y a favor de Polito, que tiene toda, toda la razón. Bueno, eso es lo que piensa usted. Eso está más claro que el agua. Oiga, que la luz del día, señor juez. Y lo que usted tiene que hacer es meter en la cárcel a tres patines por un año. Pero, ¿quién es usted para pedir que me metan a mí en la cárcel por un año? ¿Quién es usted? Soy una dama y a las damas hay que complacerla, señor. No. Para ley, todo el mundo es igual. No hay damas ni caballeros. Ni feos ni bonitos. ¿Que no, dices tú, que no hay feos ni bonitos? Ni feos ni bonitos. No hable bobería, chico. A un tío mío lo han castigado por feos, chico. No, eso no puede ser, Trapatito. Por mi madre que sí, que puede ser, chico. Resulta ser que mataron a uno. Y entonces agarraron al tío mío por sospecha, ¿te das cuenta? Lo llevaron al banquillo de los acusados. Y como el pobre era cobarde, corto de palabras, ¿te das cuenta? Él nos decía nada más que yo no fui, yo no fui, soy inocente, yo no fui, yo no fui. Y ese fiscal le cayó encima que no lo dejaba ni respirar al pobre. ¿Para hacerle confesar el delito? No, señor, chico. No, yo sé, yo sé, yo sé. El fiscal nada más que le decía al presidente del tribunal. Ve esa frente estrecha y arrugada, señor presidente de la sala. Mire esos pómulos salientes y la nariz de porrón. Mire esos ojos de lechuza y esas orejas que le llegan de la cabeza talaquijada. Que esos son características fehacientes del criminal Nato. Y al final, pa, 14 años de presidio, chico. Bueno, pero lo castigaron por asesino. No, señor, lo castigaron por feo. Si él no tiene tanto defecto, el fiscal no tiene de dónde afincarse para acusarle a esa foma, chico. Bueno, está bien, está bien, está bien, eso es un asunto que ya pasó. Sí, ya pasó. ¿Hace cuántos años? ¿Eh? ¿Cuántos años? Hace tres años de eso. Tres años. ¿Y le echaron? ¿Eh? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿14? ¿15? ¿15? ¿15? ¿15? Oigan, bueno, suyo es horrible. Su familia es algo serio. Es fatal cuando te viene la desgracia. Sí, fatal, fatal. ¿Usted le llama fatalidad eso? Como el caso ese que usted trajo el otro día aquí. ¿Eh? A las 12 el día un escaparato por la calle. ¿Eh? No fue lo de mamita. ¿Qué le pasó a su mamita? Trábele, camarote, con una mesa vial en la cabeza. ¿Mesa vial? Por una calle que no era nada más que el one way. Y iba contra el tránsito. Sí, cabrón. Bueno, vamos al caso que nos ocupa. ¿De qué acusó usted a tres patines? De que le entregué un dinero para que fuera a un pueblo del interior a comprar un cochino. Y se gastó la plata, señor juez. ¿Qué cantidad de dinero le dio usted? ¿Cien dólares? Para que comprar el cochino y tuviera para los viajes. El patines. ¿Eh? Dígame, ¿qué hizo usted con ese dinero? ¿Qué voy a hacer, chico? Yo salí de viaje, hombre. Llegué allá, pero resulta que Don Goyo no apareció por ninguna parte. Bueno, vamos a ver quién es Don Goyo. Don Goyo, el hombre que vende los lechones. ¿Ah, sí? Sí, pero ya los vecinos me informaron que Don Goyo no vivía. Ah, murió, Don Goyo, murió. No, que no vivía allí. Se había cambiado para... ¿Para dónde? Tío mío, tío mío, cayó también preso. ¿Don Goyo? Dígame usted. Comprobando de lechones, Don Goyo. Familia de Gance, señor. Ay, ¿de qué familia? Tremenda familia. Venga acá. Y usted continuó viajes en busca de... De cochinos. De cochinos. Sí, vaya, pero con qué... Don Goyo no, porque ya usted sabía dónde estaba yo, Don Goyo. Pero, vaya, pero con qué dinero iba a seguir viajes yo. ¿Cómo que con qué dinero? Sí. Y los 100 dólares que le dio Polito. No, mire, mire, te voy a hablar con sinceridad. Sí, sí. Polito tiene ahí un telegrama que yo le mandé a él. Que ese telegrama este aclara todo este problema... ...perfectamente y me exonera a mí de toda responsabilidad, chico. El telegrama te acaba de hundir, Tres Patines. Te acaba de hundir. Mire, 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 señor juez. Mire, 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 soy el que tengo que decir si lo hunde o no lo hunde... ...o lo manda para allá o no lo manda para allá. Aquí dice, tengo juicio y cumpliré contigo. Sí. No habrá problema. Ten agua caliente preparada, voy cochino. Firmado, Tres Patines. Sí, señor. Esto es determinante, ¿eh? Sí. Por lo que yo entiendo en este telegrama... ...es que se recomienda como hombre juicioso capaz de cumplir su compromiso con usted. Se lo recalca cuando dice que no habrá problema. Y le ordena que tenga el agua caliente preparada para cuando él llegara con el cochino acondicionarlo. No para hacerlo. Mire, eso mismo digo yo. ¿Por qué no le acaba de poner el año que le pedí, señor juez? Y ya. ¿Por qué? Justicia, señor juez. La justicia no se puede hacer a medida de sus deseos, señorita. Pero es que aquí requiere una justicia. ¡Ay, esa es la loca, señorita! Ay, señor juez. Óigame, no puede ser así eso de que póngale... Ok. Porque eso es ya como si tuvieran de acuerdo todo el mundo. Y yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes han leído en ese telegrama. Yo estoy en discrepancia con ustedes. Vamos. Sí. Pero usted va a contradecirse de lo que usted dijo en este telegrama. No, no, contradecirme no. Yo voy a ratificarle. Es que ahí no dice lo que ustedes leyeron, chico. ¿Cómo que no dice? ¡Hombre! Bueno, bueno. Tendrá usted que demostrarlo aquí ante el juzgado. Sí. A ver, diga, vamos a empezar por partes. Sí, sí. ¿Aquí dice? Sí. Tengo juicio y cumpliré contigo. A ver, explícame esa parte. Es que ustedes leyeron más de la cuenta ahí. Sí. Ahí dice, ven acá. Dice, tengo juicio y cumpliré. Sí. Punto. Ah. El contigo que tú estás leyendo es de otra cosa que viene después. Tengo juicio y cumpliré. Bueno, de todas maneras usted tiene que explicarlo. Sí. Con mucho gusto. Yo le explico. Mire, yo le decía eso porque de llegada me dio unos cuantos días. Tengo tanto trago, ¿comprende? Ajá. Y entonces acabé en bronca, caí preso. Ajá. Y me señalaron juicio para el día siguiente. Ajá. Por eso digo yo ahí, tengo juicio y cumpliré. Ajá. Precisamente me condenaron a un día de arresto y lo cumplí en la cárcel, ¿comprende? Ajá. Entonces en la segunda parte, ¿cómo dice? En la segunda parte. Sí. Ahí dice, contigo no habrá problema. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Sabes por qué digo eso yo? ¿Por qué le digo eso? Porque tratándose de una persona decente, honrada y magnánima como el polo. Oíste, muchacho decente, lo cual. Oíste. Ajá. No podía existir problema de ninguna clase en la vida conmigo. Que lo quiero como si fuera su padre. Puede pasar, puede pasar. ¿Eh? Puede pasar. Pero esto, esto último. Sí. No tiene amparo ni justificación. A ver. Tenga agua caliente preparada, voy cochino. Sí. ¿Eh? Eso quiere decir que después de matar el cochino, se le echa el agua caliente, después se sazona y se pone a hacer. Así. Yo quisiera que fuera eso, para no discutir con ustedes, de verdad. No, pero no, no. No. Ten agua caliente preparada, que voy cochino. Eso, eh. Que me tuviera él, agua caliente preparada, a mí llegada. Porque con los viajes y corriendo atrás de Don Goyo, el día que estuve preso y todo eso, oíste. Sí. Oíste. Pues, óyeme, ya tú sabes, me puse cochinísimo. Se puso. Y yo necesitaba darme un baño de agua caliente cuando llegara. Pero, espera, espera. Agua tibia. Pero, espera, espera. Pero, ¿cómo se puso cochino? ¿Usted iba y se metía donde estaban los cochinos? No, chico. Si no quiero decir, vaya, que está sucio, ¿verdad? Ah, sí. Oíste. Ya tú sabes. Sí, sí, claro. Que estuve preso y todo eso vería. Por eso digo yo ahí, prepara a los pacientes que voy cochino. Era yo el que venía cochino. Era usted el que venía cochino. ¿Te da cuenta la vida? Y entonces llego yo a la casa de él, que estaban de festejo estas muchachas, otro viejo y una vieja redonda ella. Una vieja redonda. No sé, una vieja gorda. Sí, redonda. Sí, ¿qué pasó? Y entonces llego yo y el polo enseguida tirase encima mía. Vamos a tirarme, a darle abrazo. Sí, no, a darme golpes. ¿Qué me dijo? ¿Qué tú viste aquí a buscar una pateadura? Y está, ahí va. Bueno, pero... Está ahí encima de la mesa, se le partió la pata a la mesa. Pero era lo menos que se merecía, señor. ¿Eh? Lo menos que se merecía usted. Qué lo menos, si tú estás tan borracho, tú estás borracho que usted debo diría. Pero usted no cumplió con lo que se había dicho. Ajá. Ahora ese telegrama dice la verdad. Y entonces estoy reclamando yo ahora aquí en este juicio la absolución del acusado. Enseguida. Es culpable, señor juez. Sí. Mire. Mire esa cara de muñeco de carnaval. Sí. Mire esos cómulos salientes, señor juez. Sí. Y esa mirada de cherna muerta a las orillas del mar. Mírala a ella, mírala a ella. ¿Qué? Es una lagartija. Sí, señora jueza. Y el otro, enemigo de los barreros. Sí, señor juez. Sí, señor juez. Le palco la cara. Le palco la cara. Sí, señor juez. Come nota, secretario. Toma esta sentencia. Venga la sentencia. No está en el ánimo mío, ni tampoco es mi deseo. Ni castigarlo por feo, como le pasó a su tío. Sí. Pero ya sus fechorías han llegado a su destino. Y cumplirá por cochino seis meses y quince días. Gracias, señor juez. Es la vida de los barreros.